Hello, hello, sorpresa, sorpresa. Acabo literal de terminar un fantástico libro que yo ya conocía la historia, pero hace un par de meses salió la versión del punto de vista del protagonista y es nada más ni nada menos que el libro de Jesse Ward que lleva por título Solo Pienso en Ti. Y este es obviamente la serie, es el libro uno, van a ser tres tomos en inglés, ya se está haciendo la propaganda del tercer libro. Obviamente como ven aquí yo tengo los tres libros de Ava, que es el punto de vista de la protagonista y el libro más reciente que había sacado, que era el cuarto, que es Devoción, que también yo les he hablado muchísimo de este libro, que de hecho fue sensacional. Yo tenía un poquito de miedo porque bueno, ya tenía muy malas experiencias que me había pasado con casi los últimos libros de Crossfire, igual con los últimos libros de Megan Maas, pueden compíeme lo que quieras. Y luego tenía como que dije, no puede ser posible, o sea, Jory ha hecho una trilogía sensacional, va a sacar el libro cuatro, qué tal si no me gusta, porque a veces como que tratan de agarrar todo este revuelo y que saben que nosotros somos fieles, pero pues se pierden en el intento de seguir dándole más a la historia, donde la historia es perfecta. Pero cuando sale el libro cuatro que fue Devoción, fue magnífico, volví a conectar con Jesse, es un protagonista que me encanta, yo leí estos libros hace más de una década, entonces aún a pesar de que me doy cuenta, pues los fallos que existen en este hombre y la toxicidad que existe en esta relación, que es muy evidente y que quizás yo no lo aceptaría o quizás tendría que llegar a un punto de conexión y de hablar y de dejar las cosas como que hablarlas, porque la verdad es de que, pues sí llega a ser súper intensa esta relación entre estos dos, pero bueno, vamos a hablar, ustedes, yo estoy hablando muy, muy, muy así, muy light, muy abierta, porque bueno, es una serie, una trilogía que ya conocemos, entonces bueno, si ustedes no conocen a Jesse Ward, no ha llegado a sus vidas, no sé quién está, que están esperando, porque esta es la revolución que nació Christian Grey, que nació el infierno de Gabriel, o sea, todos estos dominantes, todos estos hombres poderosos que marcaron esa era y que donde surge ese romance, novelas eróticas para adultos. Dice, prepárate para conocer los secretos de Jesse Ward, paso los días refugiado en la mansión, lo único que deseo es beber y olvidar, estoy roto por dentro, el placer y el alcohol son mi única redención, todo parecía oscuro hasta que llegó ella, Abba, ofreciéndome algo que nunca creí posible, una distracción de mi tormento diario, una especie de paz, me ha hechizado, y por primera vez en muchos años siento como retumba mi corazón, las mujeres nunca me han rechazado, se rinden a mis pies, pero ella es distinta, ella, sin darse cuenta, se ha convertido en mi obsesión y es la única persona que puede evitar que caiga por el precipicio, necesito a Abba y haré cualquier cosa para tenerla, pero debo ocultarle mi gran secreto, porque la verdad podría destruirnos a los dos. Obviamente que ya saben que a mí me encanta la serie, muchas personas pues sí tienen el conflicto porque Jesse Ward en el libro uno, o sea, te das cuenta y dices, o sea, ¿qué le pasa? ¿Está loco? ¿Está demente? ¿Por qué es así? ¿Por qué es de esta manera controlador? O sea, que raya la locura, pero cuando tú vas leyendo el libro dos y el libro tres, o sea, ya va cayendo todo en su lugar y te das cuenta por la razón por la que este hombre es así, o sea, todo lo que le ha pasado en la vida, todas las personas que ama, pues las ha perdido. Entonces obviamente que le das esta justificación a sus actos y en el libro, en este libro, lo que es súper importante es que bueno, al comienzo, obviamente conocemos al hermano de Jesse Ward, porque Jesse Ward tenía un hermano gemelo, un hermano pues que pierde a la corta edad de 17 años. Entonces bueno, todas estas cosas vamos conociéndolas pues desde el principio. Entonces es súper bonito, súper refrescante ver pues estas pullas, esta conexión, este acercamiento que tenía tan especial con su hermano gemelo, cómo se llevaban súper bien. Entonces bueno, empieza la historia en 1991 cuando ellos tienen 17 años, luego bueno, hacen un brinco al 2012 y empieza la historia a narrarse. El libro está conformado con 38 capítulos que es más o menos lo mismo que tiene el libro de ella. Algo que me gusta muchísimo es que se respetaron hasta los diálogos. Esta es un perfecto ejemplo de una editorial en la que están viendo, ella me dijo, él me dijo, porque acuérdense, o sea, esta es la versión de él, pero obviamente que no podemos encontrar diálogos diferentes, no podemos encontrar hasta las reacciones que se están describiendo en este libro, pero son exactamente las mismas descripciones y narración en el libro. Uno, a pesar de que yo he leído en otras historias de que dicen, ah, era el punto de él y estaba todo como que no coincidían con la línea del tiempo, pues en este libro de Jory Ellen Malpass se hizo muy buen trabajo. Bajo ella y yo me supongo que debe haber estado, pues, casi, casi con el libro de Abba a un lado para poder ella darle este punto de vista en el cual, pues, obviamente habla de cuando la conoce, te va dejando súper claro cómo él empieza a sentir esta, aparte de la atracción, porque obviamente lo que le ocurre a Jesse es la atracción de ver a una mujer que no es la típica mujer en la que él está acostumbrado a vivir en la mansión, la típica mujer descarada que se le echa, o sea, básicamente encima. Obviamente que trae un chorro de problemas y un fuerte problema de alcohol. ¿Viene desde dónde él tiene ese problema con el alcohol? ¿Viene desde qué fue el detonante para que él utilizara el alcohol como una fuente de descarga? Las relaciones, habla de Rosie, que fue su bebé, de su tío, Carmine. Entonces, todo eso lo vas conociendo y, pues, obviamente de una manera más profunda, porque recuerda que todos estos datos importantes de la novela no los va conociendo, solamente conocimos lo que él le contó a Abba. Sin embargo, aquí ya vas viendo dónde sale Drew, dónde sale Sam, qué son sus mejores amigos, capítulos en los que ellos se van a tomar un café, en los que ellos están platicando, en los que ellos están teniendo alguna conversación en la mansión. Entonces, todo esto es súper refrescante, súper nuevo para darle más y más y más conocimiento a esta vida que nosotros conocimos de El Señor de la Mansión. Algo también que me gusta mucho que esta versión que yo tengo en mis manos es una versión mexicana. Y, de hecho, así lo marca la Editorial Planeta. Esta es la versión de nosotros, vamos a decir, y les voy a decir algo. Bueno, este fue un ejemplar que fue una colaboración con Planeta de Libros de Estados Unidos. Y me gusta mucho porque si tú buscas la versión española, decía, hostia puta, y tú lees esta versión y dice, puta madre. O sea, como hasta esas pequeñas cosas son un pequeño cambio, donde dice, contesta, en el libro va a decir, coge. O sea, que obviamente que nosotros quedamos leyendo lo entendemos, porque obviamente que tenemos como lectoras, leemos de cualquier tipo de editorial, de cualquier tipo de versión, pero es súper bonito que esas palabritas claves se cambien y pues le dan un contexto diferente, una esencia diferente para nosotros que estamos, pues, que estamos más, que nos sentimos como que más conectadas en la forma de hablar en vez de hostia, porque nosotros nunca decimos hostia, así, puta madre, ¿cómo puede pasar esto? ¿Saben? Simplemente como esos, vamos a darle un sentido diferente a cómo Jesse llega a por la razón del polvo soñoliento, el polvo para echar, para la reconciliación. O sea, él, ¿por qué los va haciendo todo esto? Porque recuerden, o sea, estas cosas surgen por Ava, estas cosas poco a poco van, él nunca ha tenido una relación, él nunca ha tenido, o sea, esto es nuevo para él, porque a pesar de que estamos hablando, y cómo de una chica de veintiñera, de hecho, Eva tiene veintiséis años, Jesse tiene treinta y siete, el problema de su edad, porque él era pues tan así como que tan recio a decirle cuántos años tenía, van a encontrar todas esas cosas que nos gustaron, que nos enamoraron en el libro de Ava, pero ahora en la versión de Jesse Ward. La verdad es de que yo tuve un poquito de conflicto con Mike y Coral, porque recuerden que esto fue un trío que tuvieron, y que son estas mujeres, porque tiene varias mujeres, que tienen este conflicto con Jesse, porque bueno, es lo malo de que se tenían, pasaban una noche juntos, o estaban juntos en la mansión, y estas mujeres pues se volvían locas con este hombre, semental, guapísimo, rico, señor de la mansión, entonces, como los dos hombres, uno era el esposo de Coral, y el otro era el esposo de Freya, que viene siendo, no sé si ustedes recuerdan, el hombre que tenía también mucho dinero, y que también quería que Ava fuera la diseñadora de sus hoteles, o de algo que le quería hacer, los dos hombres se llaman Mike, entonces también era así como que, a ver, a ver, de hecho tuve que ir a preguntarle a una amiga que me dijo que había leído el libro, y me quedé, oye, Coral y Freya son la misma persona, o por qué me estoy confundiendo, y ahí ya hicimos un poquito de research sobre estos personajes. La verdad que fue súper refrescante volver a recordar la historia, habían varios detalles, porque yo no me acordaba cuando le dice, ¿cuánto crees que vayas a gritar bla, 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 bla? que es una frase muy típica en la novela, que muchos de ustedes la conocen, y yo pensaba que él se lo había dicho en su escritorio, en la mansión, pero no, era diferente, y fue cuando me fui a agarrar el libro, y fui y empecé a ver las cosas, porque ustedes saben que cuando yo estoy leyendo un libro, me lo gozo, de hecho también comencé a leerlo en inglés, y ya también empecé a ponerle post-its, no sé, yo sé que no voy a encontrar nada diferente, porque básicamente es lo mismo, pero, obviamente en inglés, pero se siente súper bonito, como que, y le dijo así, y le dijo así, entonces bueno, realmente ustedes pueden ver cómo me gocé a Jessie Ward, la verdad no sé cuándo salga la publicación del libro 2 en español, pero yo espero tenerles información lo más pronto posible, Jessie ha estado compartiendo nuestras historias, Jessie ha estado platicando con ella, porque como ustedes saben, se había hablado por ahí que Passionflix iba a estar, pues, dándole ese rostro, esa cara, a nuestro Jessie Ward, pero yo todavía pienso que Jessie, que este protagonista debería de irse más allá, no sé, Universal Studios, algo así como Christian Grey, algo grande, algo que todo el mundo conozca a Jessie Ward, porque yo siento que es una categoría como Christian Grey, una categoría como Crossfire, de hecho, cuando fui a ver a Sylvia Day, le dije lo mismo, como que, no nos importa esperar, pero que le den, o sea, esa merecida producción, ese merecido budget para llevar, porque es que estos hombres son billonarios, millonarios, o sea, necesitamos ver una producción que deje, y que tú sientas, wow, o sea, que te mueva todo, que pueda ver en la pantalla grande, y todo lo que visualizamos nosotros en nuestra mente, cuando hablaban de estos hombres poderosos, así que, pues, espero que ustedes den la oportunidad de descargárselo, de comprarlo, como les digo, esta es la versión, tienen que checar bien, obviamente, las ediciones, y ustedes lo van a encontrar aquí atrás, encuentran que este es el de planetadelibros.com.mx, que es la de la mexicana, y nosotros aquí en Estados Unidos, lo podemos tomar con la distribución de Planeta de Libros de Estados Unidos, así que yo les dejo los links en el Instagram, y pues les agradezco muchísimo la oportunidad que me han dado, para estar recomendando estos ejemplares, que la verdad, nos llevan a la locura, yo he estado estos días leyéndolo, gozándomelo, y fue toda una aventura, miren lo que hermoso se ve, y ahora, pues, lo voy a estar terminando en inglés, y bueno, cualquier información les voy a contar más adelante, espero seguir con Noelia Amarillo, porque también por ahí tenía los libros, y pues bueno, sorpresa de domingo, terminé el libro, estuvo súper bueno, no me podía esperar más, mañana empiezo otra historia, y este mañana se lo estaré publicando en el Instagram, para ya dejarles su reseña, mi opinión personal, pero ahorita ya saben que me encantó, que pasen muy bonito el resto de domingo, iniciamos la semana, ya estamos noviembre, ya se siente diciembre, de aquí para adelante, se nos va a ir el año súper súper rápido, así que bueno, pues estaremos aquí, disfrutando de estos últimos meses del año, con muchísimas lecturas, y dándole gracias por supuesto, a los colaboradores, que nos dan la oportunidad, de tener este material para ustedes, si les gustó este video, por favor denle like, siempre olvido decirle esto, pero esto nos ayuda muchísimo, a que nos dé un poquito más de, de visión en el canal, queremos crecer, y queremos obviamente, tener un poquito más de presencia, si ustedes no se suscribieron, si son suscriptores, ya saben todas esas cosas, que te dicen al final del video, se los agradecemos mucho, porque pues obviamente, nos gustaría crecer, en el canal de libros que dejan huella, nos vemos amigos, de libros que dejan huella, hasta la próxima, su amiga Liz Rodríguez, de libros que dejan huella, bye bye,